Hola, soy Iñodin y Gimeli. Bueno, estamos aquí en un nuevo vídeo jugando a un parkour que es escapa del hospital. Bueno, primer nivel completado. A ver, no sé qué pinta aquí esto. No es que parezca un hospital. Parece más un colegio. La que me he salvado. Supongo que aquí no habría que tocar eso. Aquí hay que venir aquí. No entiendo por qué me va tan lag. Aquí... No hay que tocar eso. Eso está claro. A ver. No es que sea en plan o no vea, sea en plan de... Madre mía, te pasarías aquí cuatro horas. Porque encima lo malo es que no es ni un hospital. No es eso, Incha. Es super fail. No, hay que ir para acá, ¿no? No. Uy, esto... Espera. Uy, espera, espera. No es que sea un tobogán, así que digas... Nooo. Treinta. Me parece muy barato. Esto se me está haciendo... Imposible. Imposible. Bueno, chicos, estamos en otro obi, que es como en plan, escapa de un iPhone. No sé qué iPhone es esto. Será por fuera, pero por dentro es un parkour. Ah, vale. Skip. Uno. Bip. Vale, no. Calvo. Cientos treinta y dos. Si no me puedo pasar primero... Por fin. Este es fácil. Pim. Pan. Pasado. Ay, por favor, dime que no se arraja. Vale. Ay, hay un bug por allí al fondo. Esto es muy fácil. Si fuera en plan de no toques... ¿Qué? ¿Qué? O sea, no sea en plan de esto de... ¿Qué? ¿Sí? No. Es que yo soy idiota. ¿Cuántos robux sale? Cuatro. Yo tengo uno. ¿Qué drama? A ver, salto por aquí, salto por aquí, salto por aquí, salto por aquí. Está fácil, el hobby. Y está fácil, el hobby. Total, es bastante largo. Así que tenemos tiempo. Tampoco es que ya acabamos. Ya va a durar como unos veinte minutos. Estamos como unos quince minutos todavía aquí. Pasando por aquí, pasamos este magnífico hobby que he encontrado, que es un escape del iPhone. Podría ser de un iPhone 11 Pro, pero bueno, es un iPhone normal. No se puede de todo. Uy, 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 uy. Este está más complicado. Bueno, pero no lo hemos pasado. Aquí ya no se puede ir andando. Estos son altitos y gordos, pero no lo hemos pasado. No me digas que esto es subida. Ah, pensaba que era también bajada. Ja, ja, por hablar, Ñego. Happy, happy meal, happy meal. Eh, van a poner alguno complicado. O sea, en plan de que no me lo pueda pasar. ¿Había dos checkpoints? ¿O soy yo? No, sí había dos checkpoints. Os prometo que hoy he grabado como unos cuatro o cinco o seis o siete u ocho o nueve vídeos. He grabado un montón de vídeos. Porque ya sabéis, lo he hecho en otro vídeo. Me he ido de viaje. O me voy a ir de viaje. Lo estoy grabando el día anterior, todos los días que me vaya de viaje. Y pues para no tener... O sea, para tener vídeos en plan de que se vayan subiendo todos los días. Quizás hasta el día 30, hasta el 1 de agosto. Creo que el... Sí, el 1 de agosto no va a haber vídeo. Creo. Aparte de que no tengo casi fans. Tengo dos. Así que necesito apoyo, chicos. Ah, que no podemos pasar por lo rojo. Pues yo quiero creer, porque si yo toco lo rosa... Vale, no, era por lo rosa. O sea, era por lo fácil. Vale, vale. Bueno, esto sigue siendo fácil. Ahora hay que saltar tres cositas de nada. ¿Esto cómo se hace? No sé por qué, pero... A ver, chicos. En Roblox mi parkour está en proceso. Que si voy a llamar... No tengo ni la pizca de idea. Por fin algo... Me parece complicado. Madre mía, eso es muy fácil. Todo es muy fácil. ¿Por qué hablo? Dime que ha tocado el checkpoint. Dime que mi cabeza ha tocado el checkpoint. No. ¿Por qué hablo? O sea... Venga, hasta luego, Lucas. Ahora hay que saltar por aquí. Hay que saltar por aquí. Uy, 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 uy. Ese salto está muy junto. Peligro de extinción. Peligro de extinción. Puede que vuelva a morir. Bueno. No. No morí. Ya. ¿Por qué, maldito, hablo? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Vaya. ¿Por qué? Muérete, muérete, muérete. Caete, 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 caete. No entiendo por qué va saltando, pero es mejor ir andando. Oye, está muy pro, ¿eh? Es que a mí me pasa el karma de España. ¿Qué? No puede ser tanto. O sea, no vamos a hacer todo, obviamente. Pero... Creo que es como unos 100 y pico o algo así. A ver. A ver. Más de 89 parkour. Puede que sean solo 89. Puede que no salta tan solo 40 o algo así. Entonces, necesito pasármelo. A ver. Puede que nos lo pasemos entero. Puede que no. Puede que sí, puede que no. Esa era mi hermana diciendo, no güey, no mames. Ah, por cierto. Suscribíos también al canal de mi hermana. Hola, mis queridas panas. Suscribíos. Suscribíos. Importante. Doy publicidad del canal de mi hermana. Dando publicidad. Pero bueno. Ya ha llegado a los 5 subs. Sí, yo tengo 2. Porque nadie se quiere suscribir. Nunca había visto uno tan fácil. Uy, uy, uy. Este ya se complica. Bueno, un montón que se ha complicado. Este solo hay que ir recto. Uy, no. Aquí hay un salto. Bueno. Porque era nada. O sea, un salto. Ah, vale. Incimo había líneas arriba que creo que te mataban. Se creen que por hacer un desvío va a ser difícil. Por desvío. ¿Y eso qué creéis que va a ser difícil? No, no. No. A ver, ¿se puede hacer el truco? Sí. Sí, 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 sí. Se puede. Ah, vale, vale. Pero ¿qué va? Habiendo checkpoints. Vale, este sé que es el azul. Estaba claro. Ah, vale, que hay que adivinar. Y a la vez con cosas que te mata. Vale, vale, vale. Ahora lo pienso. Y son tres también. Este sabemos que no es. Este es este. A ver. De este me da para que es este. Sí. Yo lo sabía. Y este va a ser el del centro. Yo lo sabía. A ver, saltamos por estas cosas. Si lo hacen más corto. Esto pues no. Lo pasamos antes. A ver. Todo por aquí. Bueno, esto es fácil. Es como un ninja warrion. Tiene que ir saltando por unas cosillas. De nada. Este checkpoint. Esta cosa aquí. Que parece que se le ha trabado un poco. O que se me ha trabado. Hombre, para bajar puede ser más difícil. O más fácil. Quien sabe. Lo han puesto de centrado. Si esto se moviera para adelante muy rápido. Pues sería complicado. Tú, tú. Dime tú. Pesado. Yo voy a ir por aquí, ¿eh? Vale, aquí por tal, tal, tal y pascual. Siempre digo eso. Tal, tal, tal y pascual. Se mató, güey. Aprender el profesional. Vamos a ver por cuál vamos. Por el 63. Oh, my God. Qué guay. Chicos, se acerca una serie. De Adopt Me. Puede que para agosto ya esté. La serie de Adopt Me. Vale, también quiero avisar que el 18 de septiembre es mi cumple. Y como que en viernes, si tengo cole. Puede que por la tarde. O sea, por la tarde o el sábado. Haya directo. No sé, es mi cumple. Y lo quiero celebrar en un directo. Y ese día quiero que llegamos en directo. Por lo menos 50 seguidores más. Pues vamos a estar con unas 3 horas de directo. Tres, sí, tres o dos horas de directo. Cuidando a animales en Adopt Me. Intentaremos crecer al unicornio. Pero os tenéis que suscribir. Si os suscribís y dejáis muchos likes a todos. Lo haremos. Como, ah. Si no. No, no, no va a haber directo. Si no. No, a ver si va a ser. Porque me apetece hacer un directo justo. El día de mi cumpleaños. Pero para eso por lo menos. Mira. Para el día de mi cumpleaños tenemos que tener como mucho, 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 100 suscriptores o 50. Total, en el directo quiero llegar a los 100. Sí, 100, 200, lo que sea, pero subir 100 en directo. Pues, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Era bastante fácil. Vamos a estar jugando a Adopt Me, puede que Pidgey, Tower of Hell, Menen. O sea, a ver, yo le llamo así, Tower of Hell, Menen. O sea, lo que va a ser, va a ser. Vamos a estar jugando como. O sea, el directo va a ser de Adopt Me. Pero puede que al acabar juguemos al juego estresante, al Tower of Hell, Menen. Pero por eso, haré, os pediré que pongáis en los comentarios Tower of Hell, Menen o lo que se me ha olvidado, que era el otro juego. O la cerda, o la cerda pepona, o la desgracia, o que no sé cómo se llama, porque se puede llamar Pidgey. Que viene la Pidgey, que viene la desgracia, que viene la cerda, que viene la pepona. A mí me gustaba más el nombre de la pepona. No sé si a vosotros, o sea, comentar aquí abajito, en la caja... Uy, en la caja... En la caja de comentarios. En los comentarios, si... ¿Cómo la llamáis? Pepa, o sea, Pepa Pig. Viene Pepa Pig, viene la cerda, viene la pepona, viene la desgracia, viene la Pidgey. ¿Cómo lo llamáis? Yo le llamo un poco de todo. Cuando me enfado con ella, le llamo la desgracia. Cuando estoy contento, le llamo de todos los nombres posibles. O sea... Es eso, o sea... ¿Qué haremos directo ese día? Hay que ir saltando de pelota en pelota roja. ¡Uy, qué estrés! ¡Uy, qué estrés! No, pero no lo vamos a pasar, sí. No sé para qué digo nada. Me entra curiosidad de saber cuánto llevamos el vídeo. Lo quiero saber, pero a la vez es como... No lo puedo ver. Qué risa. Esto va a ser al contrario, total. Como lo sabía. A ver... Uy, que nos matamos. Buah, esto es súper fácil, porque encima es súper ancho. Ahora me moría, ¿viste? A ver... ¿Por qué están haciendo golpe a mis vecinos? Por favor, dejar de hacer golpe... Golpe... Golpes. Dejar de hacer... Cuando te... Ay, me dan todo el codo. Me dan todo el codo con el escritorio. Ay, qué drama. Madre mía. ¿A qué cosillas fácil? ¿Por qué digo nada? ¿Estamos jugando un OBI? ¿Por qué? ¿Por qué no hace...? O sea... ¿Es que solo íbamos a jugar lo de la serie y ya está? Pues no. Necesitamos jugar a más juegos. Como podéis comprobar, estamos jugando un OBI. Que en este canal todavía no se ha visto ningún OBI. Así que bueno. Vamos, o sea... Quiero ver cuánto nos... ¿Dónde acaba esto? Acaba ahí, como podéis ver. O sea, nos falta mucho. Pero bueno. Da igual. Total. No sé ni cómo se hacen miniaturas. Ni cómo se edita. O sea, no sé cómo se hace nada. O sea, es que yo lo valgo. O sea, no sé ni editar. O sea, no sé ni editar. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. O sea, no sé editar. No sé si hay que hacerlo con una aplicación específica. Si se puede con la aplicación que yo tengo. No sé cómo se edita. Luego. Que a veces me prohíbe subir vídeos YouTube. Y si sois mis fans. Podéis ver que de repente en mi este había como un directo que ponía hola. Justo ese directo era el directo que iba a hacer de prueba Pero ha habido un problema Y es que pues he tenido que parar Porque tenía que hacer unas cosas en el programa con el que grabo y eso Pues ha habido un problema Y pues se ha fastidiado todo Pero bueno, que no pasa nada Que el primer directo del canal va a ser en septiembre del 18, 19 o 20 Decirme en los comentarios ¿Para dónde hay que ir? Vale En los comentarios del canal No sé si tiene comentarios del canal A ver Aquí Videos, no, canales tampoco A ver Oh, nos ataca la cerda Ya está disponible en las plataformas digiteilos No es broma Se estrena en unos días Se estrena Un día antes De este vídeo Este vídeo lo vais a ver el 27 de julio Y el de la pepona Lo vais a ver el 26 Así que Claro, si lo veis Porque Mirad Susubs Dos Subscriptores O sea ¿Qué? Tenemos que subir Llevo ya como Dos días con el canal Que estoy subiendo un montón de vídeos Y solo dos Por favor Me está gustando mucho esto de grabar Aprender a editar Aprender a usar el OBS Uy, UBS El OBS Aprender a hacer tal 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 Y tal Que si luego estoy ahí todo iluso Que a veces me ponga a ver comentarios O digo ¿Cuántos likes tenemos en total? ¿Cuántas visualaciones en total? ¿Cuánto? ¿Cuántos suscribo y veo? Diez Tres Dos O sea En total creo que ha habido como unas diez o doce visualaciones En todo el canal Dos subscriptores Que no me parecen nada bien Pero bueno Y no me acuerdo Y como unos Nueve Diez likes O sea que Vamos mal España Va mal España España A suscribirse a mi canal Porque necesitamos Ufff Ufff Bueno A ver chicos Este lobby No nos lo hemos podido pasar completo Aunque hemos pasado mucho del lobby Pero bueno Vamos a seguir un poco más Y ya veremos que hacemos Si me paso este nivel Seguimos cinco minutos más Si me muero Apagamos el vídeo Así que Espero aguantar Si Cinco minuticos más Bueno cinco Porque como no tengo cronómetro Pues podemos estar aquí Que para mi han pasado cinco Pero de repente estamos aquí ya una hora Bueno Saltamos O sea Ah vale Pensaba que ya había Dientes por adelante Y dientes por atrás Vale 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 O sea tengo guardada Juego Así que Bueno chicos Yo creo Yo creo que vamos a ir cortando Por aquí hoy Que llevamos ya Bastante tiempo Entonces Así que no olvidéis Suscribiros Dadele like Compartid con nuestro amigo Familia Todo el mundo Y comentad Si os ha gustado Adiós